Música Esta tarde continuamos con nuestra serie de predicación de las 7 palabras de Jesús en la cruz y como nuestro ministerio hispano tiene un propósito que cumplir justamente este tema o esta tarde tenemos con el título Todo está cumplido Así que vamos a hacer un repaso a lo que hemos venido hablando estas semanas sobre las 7 palabras de Jesús y decíamos que las 7 palabras de Jesús están relacionadas con la humanidad consigo mismo y con el Padre Así que las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz fueron Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Esta fue la palabra de perdón que dio a la humanidad La segunda palabra fue la palabra de seguridad cuando dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso La tercera palabra fue la palabra de amor cuando el Señor dijo, madre o mujer, he aquí a tu hijo hijo, he aquí a tu madre La cuarta palabra que el Señor Jesús dijo en la cruz la dijo para sí mismo En referencia a que Él estaba solo, despojado del Padre y despojado de toda humanidad, todo apoyo del mundo Así que en este momento Él no dijo Padre sino dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego, las otras 3 palabras fueron nuevamente de regreso en su relación con el Padre y la palabra que dijo siguiente fue la palabra de humanidad cuando dijo, tengo sed Sí, el Señor tiene sed de almas perdidas El Señor tiene hambre de hacer la voluntad de Dios Es nuestra sed como la del Señor El Señor dijo, dame de beber Así que nuestra bebida que podemos darle al Señor es ganar más almas para el Señor La sexta palabra que traigo esta semana aquí es la palabra de victoria cuando el Señor dijo, consumado es Consumado es La próxima semana estaremos ya cerrando esta serie de las 7 palabras de Jesús con esa otra palabra que tenemos allí que está para ser predicada la próxima semana Así que de antemano ya los invitamos para el siguiente mensaje Siguiendo analizando estas 7 palabras del Señor Jesús Estas palabras tenían un objetivo o un objeto Estaban dirigidas, como les dije hace un momento La primera palabra, hacia la humanidad La segunda palabra estaba dirigida hacia el hombre La tercera, hacia la familia La cuarta, hacia sí mismo La quinta, hacia las escrituras La sexta, hacia la redención Y la última, al Padre mismo En estas 7 palabras En la primera, Jesús hace el papel de sacerdote Luego, en la segunda palabra Él toma el papel de profeta En la tercera palabra, Él habla como rey En la cuarta palabra, Él habla como hombre En la quinta palabra, Él vuelve a hablar como profeta En la sexta palabra, Él habla como sacerdote Y en la última palabra, Él habla como rey otra vez ¿Cuáles son estas palabras? Palabras claves Primera de perdón Segunda de salvación Tercera de compasión Cuarta de expiación Quinta de cumplimiento Sexta de consumación Y última de la gran comisión Así que, en estas palabras Nosotros encontramos el propósito de nuestro ministerio Encontramos la razón de nuestra predicación Y estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios Y para cumplir la obra que Jesús inició en nosotros Tenemos ya 6 meses en nuestro ministerio hispano Y realmente vemos como Dios está cumpliendo la profecía Está cumpliendo las promesas Está cumpliendo su voluntad a través de nuestro ministerio Pero eso no significa que nuestro ministerio esté terminado Recién estamos empezando Es como decimos en teología Está listo, pero todavía no Ya, pero todavía no En inglés Already, but not yet Already, but not yet Y es así como es nuestra salvación Somos salvos ya por fe Pero todavía no estamos en el ser Somos ya hijos de Dios Pero todavía no estamos en la presencia de Dios Con sus santos alcancres allí en la eternidad Todavía estamos aquí en la tierra Pero ya somos salvos Pero ya somos hijos de Dios Pero ya tenemos un propósito para vivir Pero todavía estamos en el proceso De cumplir la voluntad de Dios Amén Así que yo espero que esta tarde este mensaje Sea para cada uno de nosotros Y personalmente para mí mismo Que me estoy predicando en esta tarde Si el Señor Jesucristo Dijo en Juan capítulo 4, 34 Mi comida es que haga la voluntad De que me envió Y que acabe su obra Jesús tenía el propósito de cumplir La obra de su Padre Quien le había enviado Él dejó el cielo Su trono celestial Para tomar la forma de siervo La forma de hombre Y hacerse semejante a nosotros Para morir por nosotros en la cruz De manera que Él pueda demostrar El amor de Dios Él se hizo siervo del amor de Dios Y esa fue la voluntad del Padre De que Él acabe esa obra ¿Dónde acabó la obra Jesús? En la cruz del Calvario Cuando dijo Consumado es Hoy en la escritura Hemos leído en el versículo 30 Pero analizando este concepto De las siete palabras Jesús dice ahí Desde el versículo 28 De capítulo 19 de Juan Después de esto Sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado Ya Él sabía Que todo estaba consumado Dijimos que la palabra Quinta Tengo sed Es una palabra profética Entonces cuando Jesús dijo Tengo sed Ya Él cumplió la profecía Que había sido escrita En el Antiguo Testamento Y en ese momento Ya sabía que todo Había sido terminado Todo había consumado Y por eso Después de decir esta palabra Tengo sed Entonces Él Tomó el vinagre Y dijo A toda voz Consumado es Y después de eso Inclinó la cabeza Y entregó El espíritu En otras palabras Murió Sí Jesús verdaderamente Murió No como los musulmanes O como los científicos Dicen que no El que simplemente Se desmayó No Él simplemente cayó En colapso O fue Reemplazado por otro Otro ladrón Como Judas Jesús mismo murió El Hijo de Dios Murió por nosotros No solamente está escrito Sino también Fue un hecho histórico Los romanos Ellos Dejan Record De Cómo murió Jesús En la cruz Todo está Consumado Todo está hecho Todo está allá Listo para que Jesús Pueda ahora Darnos Esa buena noticia Que si nosotros creemos En Él Como nuestro Señor Como nuestro Salvador Como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Usted y yo Ya podemos ser salvos Usted y yo Ya podemos entrar En la eternidad Usted y yo Ya podemos ser llamados Hijos de Dios ¿Cuántos dicen amén al Señor? Realmente Él dijo estas palabras Que en el griego Es simplemente una palabra En español dice Consumado es O otra versión dice Todo está cumplido O todo está consumado Suenan como tres palabras Pero en el griego Es una sola palabra Y esta palabra es Tetelestai Tetelestai Ahora cuando el Señor Jesús Dijo esta palabra No es como Hollywood Lo dibuja Que él estaba así Ya como Que no tenía más aliento Tetelestai Y murió No La Escritura nos enseña Que cuando Jesús Después de haber tomado Este vinagre Él tomó Un poco de Líquido En su garganta Para poder gritar Para poder gritar Tetelestai Tetelestai Él no dijo Tetelestai Como si estuviera Muriéndose Si no Él clamó A todo pulmón Consumado es Consumado es Tomó fuerza Al saber que todo Ya se había cumplido Toda profecía Se había cumplido Él tomó la fuerza De decir Consumado es Fue una declaración De victoria Por eso esta palabra Es la palabra de victoria Y esta tarde Nosotros tenemos que salir De este lugar En victoria En el nombre de Jesús Amén Porque si usted No sale en victoria En el nombre de Jesús Señor Nuestro Entonces va a salir Como llegó Con una carga pesada Con una preocupación Grande Y con una desesperanza Para el resto de la semana Dios no quiera eso Sino que esta tarde Usted reciba la gracia De las palabras de Dios Que dice en su vida Consumado es Consumado es Si En la Historia Esta palabra En griego Tetelestai Tenía cinco usos En ese tiempo Cuando Jesús Dijo esta palabra Tetelestai Todos los escucharon Y todos los que estaban allí Estaban allí Por diferentes motivos Estaban los fariseos Los judíos Estaban los romanos Estaban los centuriones Estaba la familia de Jesús Estaban los amigos Familiares Más cercanos Normalmente las mujeres Todas las marías Estaban allí Pero cuando ellos Escucharon esta palabra Tetelestai Cada uno la interpretó En diferente manera El uso de estas Palabras De esta palabra Tiene cinco usos En ese tiempo Y uno de ellos Es cuando un siervo Cuando un siervo Se acerca a su Amo Y presenta Esa tarea que le ha hecho Y le dice Amo Tetelestai En otras palabras Amo La tarea está cumplida Entonces Los que estaban allí Siervos de Los romanos Dirían Si Ya cumplimos la tarea Ya cumplimos la tarea Señor centurión Hemos traído al Nazareno aquí Señor centurión Hemos ya crucificado Ya la tarea Está cumplida Nosotros Si Como siervos de Roma Hemos cumplido la tarea Bien ha dicho Ese Jesús en la cruz Ellos lo entendieron así Otros Lo entendieron Como Cuando un juez Dicta la sentencia Y dice Tetelestai Se ha hecho justicia Y si Estaban allí Los romanos Los representantes De Poncio Pilatos Que estaba Poniendo a juicio A Jesús Si Se ha hecho justicia Hemos matado Al blasfemo Se ha hecho justicia Hemos condenado Al traidor Se ha hecho justicia Hemos crucificado Al que se hacía llamar Rey de los judíos Otros lo entendían Como esta palabra Que un contador Dice Si La deuda Ha sido pagada Dicen los arqueólogos Que hay documentos Romanos Donde están allí Escrito con este sello Que dice allí Tetelestai La deuda Ha sido pagada Completamente No parcialmente Completamente Solamente se ponía Ese sello Tetelestai Cuando la deuda Había sido pagada Completamente Jesús murió En la cruz Pagando completamente La deuda De nuestro pecado Aleluya Otros Quizás lo entendieron De una forma artística Porque Un artista Usaba esta palabra Después de terminar Su obra maestra Y de pintura O de arquitectura Y decía La pintura Está terminada La obra Está terminada Y Jesús Cuando murió En la cruz Él terminó La obra Que el Padre Empezó En la eternidad Por cada uno De nosotros Tetelestai Sin embargo Los judíos Ellos Cuando escucharon Esta palabra Tetelestai Los fariseos Los maestros De la ley Ellos entendían Esta palabra Como cuando uno Presenta el sacrificio Perfecto En holocausto Para el Señor Que significa El sacrificio Ha sido hecho El sacrificio Ha sido hecho Y quizás ellos Se preguntaban ¿Cuál es ese sacrificio? Esto solamente Ah, sí Es que a esta hora Ya el sacrificio En el templo Ha sido hecho Por eso que Jesús Dice eso Bien has dicho Jesús El sacrificio Ha sido hecho Y también nosotros Hemos sacrificado a ti Para que nuestra nación No entre en guerra Con los judíos Con los romanos Para que no entre En conflicto con César Sí, mejor vale sacrificar A uno que Muera todo el pueblo Dijo el sumo sacerdote En ese tiempo Y con eso Estaba profetizando También el sumo sacerdote Porque era El representante Del pueblo En ese momento Así que muchos Entendieron esta palabra Tetelestai De una forma Como si fuera un siervo Que declara a su maestro La tarea cumplida Como un juez Que ya declara sentencia O como un contador O como un contador Que ha terminado De pagar la deuda Y declara Que ya está todo Consumado Mi pregunta es Para esta tarde A usted Y estas palabras ¿Qué significa en su vida? Consumado es ¿Qué es lo que Jesús ha cumplido En su vida? ¿Qué es lo que Jesús En este momento A esta altura De su vida de fe A esta altura Como hombre o mujer Que ha nacido En esta tierra Vive con un propósito ¿Qué es lo que Jesús Ha hecho? Realmente esta Respuesta tenemos que Tenerla al terminar De este servicio Pero antes de eso Yo quiero Hacerles entender Lo que la Biblia Nos explica De lo que Jesús cumplió Al decir estas palabras Tetelestai No como un contador No como un artista No como un sacerdote Sino Jesús dijo estas palabras Porque él había cumplido Lo que había prometido En otras palabras Cuando Jesús dijo Tetelestai Él dijo Yo he cumplido Las promesas Lucas capítulo 24 44-47 Dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros ¿Cuándo dijo esto Jesús? Cuando había resucitado Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que estaba escrito En la ley de Moisés En los profetas Y en los salvos Hasta ese entonces En toda la Biblia Porque hasta ese entonces La Biblia era solamente La ley de Moisés Las profecías Y los salvos Hoy tenemos el Nuevo Testamento Para añadir Entonces cuando Jesús dijo Todo se ha cumplido De lo que se había prometido En el Antiguo Pacto En el Antiguo Testamento El apóstol Pablo nos dice En 1 Corintios 1-20 Porque todas las promesas De Dios Son en él Sí Y en él Amén Por medio de nosotros Para la gloria de Dios Entonces cuando Jesús dijo Consumado es Todo el pueblo Dice Amén Cuando Jesús dijo Tetelestai Todo el pueblo dice Amén Segundo Jesús cumplió Lo que la justicia De Dios requiere Sí El juez sentenciaba Sentencia A decir Tetelestai Jesús Cumplió la sentencia La justicia De Dios Fue satisfecha Romanos 8-3-4 Nos dice Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado A causa del pecado Condenó al pecado En la carne Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros ¿En quién? Dígalo fuerte En nosotros ¿En quién? En nosotros En usted y en mí Toda la ley Se ha cumplido Aleluya Nosotros ya no somos Esclavos de la ley No somos esclavos De las tradiciones De las leyes Que los hombres Imponen religiosamente Para que uno Pueda ir al cielo Si no nosotros Somos ya libres En el Señor Justificados En Él No tenemos que hacer Nada por nuestra salvación Porque ya Jesús Hizo todo en la cruz Cuando dijo Tetelestai Así que nosotros No andamos Ya conforme a la carne Sino conforme al espíritu Jesús cuando dijo Tetelestai Él dijo Si yo he pagado La deuda Si hay algún contador Aquí Cuénteme Si no ha sido pagado La deuda De ninguno De los que yo Estoy salvando Si Colosenses capítulo 1 14 Dicen que tenemos redención Por su sangre El perdón de los pecados Luego dicen Capítulo 2 14 Anulando el acta De los decretos Que había en contra De nosotros Que nos eran en contraria Quitándola de en medio Y clavándola en la cruz Él perdonó nuestros pecados Y pagó toda la deuda Con esto Nosotros declaramos Que en la cruz de Jesús Todos nuestros pecados Pasados Presentes Y aún hasta futuro Han sido ya salvados Lavados Por la sangre del Cordero Redimidos Por el sacrificio De la cruz Del Señor Allí En el monte Calvario Esto es profundo No lo tomes tan así A la ligera Usted Puede entender Esta obra Terminada Como dije hace un momento En nuestra teología Reformista Decimos Ya Pero todavía no Completado Pero todavía no ¿Qué quiere decir en eso? Que ya nosotros Somos salvos Hijos de Dios Por gracia Por la fe Que tenemos en Cristo Jesús Ya somos limpiados Redimidos Y por eso nos atrevimos A participar De esta santa cena Que hemos celebrado hoy ¿Por qué? Porque ahora Ya sabemos Que nuestros pecados Han sido limpiados En aquella cruz No es que cada vez Que participamos De la cena del Señor Hay que crucificar a Jesús Ya Jesús murió Una sola vez Por nuestros pecados Como sustituto De nuestra De nuestra culpa De nuestro castigo Pero ahora Nosotros Podemos Venir Cada vez que pecamos Delante de la presencia De Dios Con arrepentimiento Con constricción De corazón ¿Usted Ha confesado Sus pecados? ¿Usted reconoce El pecado Que hay En su corazón Y se ha constricido Se ha entristecido De ese pecado Y ha dicho Señor Señor Yo soy digno De muerte Pablo decía En Romano 7 ¡Ay de mí! Que vengo Traendo este cuerpo De muerte Sobre mí En otras palabras En ese tiempo Cuando una persona Era condenada Castigada A la muerte Una de las muertes Horrendas Fue esta cruz Pero otra muerte Horrenda Que venía como castigo También de los romanos Y a veces no necesariamente Tenía que morir Esta persona Pero como castigo Era colgarle En las espaldas De aquel criminal De aquel pecador Un cuerpo muerto Un cuerpo muerto Imagínese usted Que por su culpa Usted tenga que cargar Una mochila Con un cuerpo muerto Y no solamente Por unas horas Días Cargando a ese cuerpo muerto Oliente Putrefacto Que esos líquidos Que esa agua Que se mezcla Con esa sangre Se chorree Por toda su espalda ¿Se imagina eso? Cuando Pablo dijo ¡Ay de mí! Que traigo este cuerpo muerto Él estaba hablando Sobre esta figura Que estaba cargando Sobre sí La muerte De pecado Que hay en su naturaleza Pero Él dice después Gracias al Señor Nuestro 10 En el cual Tenemos redención Jesús Él cargó la cruz Que es símbolo de muerte Para que usted y yo No tengamos que morir Por eso que lo cuarto Que hizo Jesús Al decir consumado Es Fue vencer El temor de la muerte Romano 5 17 Dice Porque si por la transgresión De uno Solo reinó La muerte Mucho más Reinará la vida Por uno solo Jesucristo Lo que reciben Lo que reciben La abundancia De la gracia Y del don De la justicia Hebreos 2 14 15 Así que Por cuanto los hijos Participaron de la sangre Y carne Él también participó De lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es Al diablo Y librar A todos los que Por el temor de la muerte Estaban durante toda La vida Sujetos A servidumbre Por último Cuando Jesús dijo Tetelestai Él destruyó No solamente El temor de la muerte Sino el poder de Satanás ¿Cuantos creen eso? Cuando Jesús Clamó estas palabras Consumado es Satanás pensó Que ya había destruido A Jesús Cuando Jesús murió En la cruz Satanás pensó He matado a Dios He vencido Wow Ahora yo soy Dios Ahora ya no existe Dios Lo he matado Obviamente Satanás no había Escuchado la lección De la Trinidad Que Dios es Padre Hijo y Espíritu Santo Él pensó Ya ha matado a Dios Pero lo que había hecho Era Crucificar Al Hijo de Dios Dios todavía Estaba en control Así que cuando Jesús Declaró esta palabra Tetelestai Él Venció Al tentador ¿Por qué? Porque la palabra Satanás El nombre de Satanás Significa tentador Y a través de la muerte De Jesús Él Venció Toda tentación Por los dientes 1.3 Se dice El cual nos ha librado De la potestad De las tinieblas Y trasladado Al reino De su amado Hijo Jesús clavó Toda esa lista De pecados Que nos había tentado Y Él Nos dio ¿Qué? Nos dio la libertad Nos dio La paz De que ahora Todos esos pecados Habían sido ya perdonados Segundo Jesús Venció El poder De la condenación De Satanás ¿Por qué? Porque el nombre de Satanás Significa acusador Él es el que está acusando A usted Si bien Es cierto Cuando Satanás Le está tentando A usted Le dice Bueno No hace falta Que vengas el domingo No hace falta Que escuches este sermón Total Hay otros domingos Hay otros sermones Total Tú puedes hacer esto Ese pecado Que tú haces Esa mentira Que tú has dicho No es nada comparado Con otros Que mienten peor Que tú Bueno Ese dinero Que has ocultado Que no has pagado Ese impuesto Que has ocultado No es nada comparado Con esas empresas grandes Que estapan al gobierno Todas esas cosas Que nos Dice Satanás Tentándonos Él minimiza Él minimiza La influencia Del pecado Antes de la tentación Pero sin embargo Cuando nosotros Ya caemos en pecado Él maximiza La culpa ¿Sí? Él dice ¿Cómo tú Hijo de Dios Has caído En esa tentación? Ah Y ahora te atreves Venir a la iglesia Y ahora quieres Tomar El cuerpo y la sangre De Cristo En la santa cena ¿Cómo tú No tienes vergüenza? ¿Cómo tú Te atreves a venir Aquí A alabar A adorar a Dios Cuando tú has Estado allí En el secreto Mirando Cosas que no debías mirar Tocando Cosas que no debías tocar Y Pensando pensamientos Que no debías pensar Diciendo palabras Que de tu boca No deberían salir ¿Cómo tú Te atreves ahora A venir y predicar? Satanás Nos condena Así Y nos crea Una culpa tremenda Que nos hace Sentirnos indignos Pero Jesús Pero Jesús dijo Te celestai Consumado es No más Condenación 2 De Colosenses 15 Dice Despojando A todos los principados Y a las potestades Los recibió Públicamente Triumpando Sobre ellos En la cruz Del Calvario Efesios 2 A todos Los que le obedecen Aleluya ¿Es usted una persona obediente? Obedece a lo que Jesús Y la palabra dice ¿Está usted En paz con el Señor? De haber dicho Señor Yo he hecho Todo lo que tú me has dicho Yo he hecho Yo he hecho lo que tú me has dicho Luego dice ahí En el capítulo 12 1 al 2 Corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De nuestra fe En el cual Por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Jesús Es el alfa Y el omega Jesús es el principio Y el fin Jesús es el autor Y el consumador De su fe Y de mi fe Que por esta fe Nosotros somos salvos Aleluya Y esto es Lo asombroso De esa cruz Que lo que Dios empezó En la cruz del Calvario Lo terminará Hasta el día Que usted Entre en el paraíso Por eso esta palabra Me bendice tanto Filipenses 1 6 dice Estando persuadido En esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Aleluya Como me bendice Esta palabra Lo digo esto porque Si bien es cierto Yo soy el pastor De esta iglesia Perdón Hispana Misionera Aquí en Honore En Seúl Yo no soy Una persona perfecta Pero mucha gente Me dice que soy Perfeccionista ¿Por qué? Porque me gusta Agradecer a Dios Y hacer Lo mejor para Él Quiero que Él Tenga lo mejor Porque entiendo Que Él dio Lo mejor para mí Él dio esa cruz Por mí Él cargó Esa cruz Por mí Él murió Por mí Eso Realmente No lo puedo Comprender Con mi mente ¿Cómo es posible Que yo siendo Pecador Que ya hace unas horas He pecado Y ahora yo pueda Estar aquí En su presencia Escuchando su voz Hablándome Diciéndome Yo estoy Cumpliendo la obra En ti Es asombroso Es asombroso Que por esa obra En la cruz Ahora tenemos acceso Al Padre Y cuando yo oro Padre Escucha mi oración Él Responde ¿Ha experimentado La respuesta A sus oraciones Hermano Hermana? ¿Saben lo que significa Estar en intimidad Con el Señor? Pero ¿Cómo es posible Que aún estando En intimidad Aún Tocando la santidad Caigamos en pecados? Sí Dios sabía Cuántos pecados Usted iba a cometer Y cuántos todavía Va a cometer Mañana más adelante Y por esos pecados Que cometió Por los que está cometiendo Y los que va a cometer Jesús murió en la cruz Y dijo Te telestai Todo Ha sido pagado Completamente Toda condenación Ha sido ya Castigada En Cristo Jesús Para que nosotros No seamos castigados Para que nosotros No vengamos a condenación Sino que pasemos A vida eterna Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que mandó Su Hijo Unigento Para que todo aquel Que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Esta semana Yo estuve A lo mejor dicho La semana pasada Estuve celebrando Mi cumpleaños Y poniendo algunas fotos En internet En Facebook especialmente También vi las fotos Que subieron mi familia De mí desde pequeño Y también Vieron las fotos De mi abuela Quien ella también Cumplió años El mismo día que yo 27 de marzo Y eso siempre me chocaba Porque siempre Todos mis cumpleaños Ella era la que Era celebrada Yo era la que Nadie se acordaba De su cumpleaños Y Subieron todas las fotos El cumpleaños De mi abuela Yo pude ver Mi abuela Ahora de 92 años Todavía viva Es la única abuela Que tengo viva Mi otra abuela Ya pasó la eternidad Y mis dos abuelos También Dios quiera Estén con el Señor Mis familias Son todos católicos Yo soy el único Evangélico De la familia Y Cuando yo salía Mis 20 años De mi país Yo fui buscando Prosperidad Una vida nueva Me fui a Japón Porque no pude ir A Estados Unidos Y Como todo Católico Nominal Solamente de nombre Pensaba que sí Yo era buena persona Si yo creía en el Señor Pero Sin embargo Por ser Una persona imperfecta No podía controlar Mis impulsos Y Me dediqué A tomar El alcohol A fumar tabaco Y A disfrutar Todos los placeres Que la vida me podía dar Conforme al dinero Que podía ahorrar Y cuando estuve en Japón Tuve mucho dinero En mi mano Comparado con lo que tenía En Perú Y todo lo usé En experimentar Los placeres de la vida Ropa Comidas Fiestas Amigos Viajes No me impidía Nada Y estuve cuatro años Ganando mucho dinero Y perdiéndolo todo Al mismo tiempo Toda mi familia Me conocía como Sí Una persona que Con un carácter También muy muy malo Muy muy terco Muy muy rebelde No podría llegar A ser nada En este mundo Yo tengo un tío Que es ingeniero Es profesor de universidad Y yo me acuerdo Que cuando yo era niño Estaba en la secundaria Y me decía ¡Qué burro eres! ¡No sirves para las matemáticas! Bueno Un ingeniero Tiene que saber Matemáticas Y Dice ¡Qué burro! Y un día Yo estaba creciendo Y ya estaba Tomando estatura Y mi tío Que es uno de los más altos De la familia Él Muy altanero Muy así Con la nariz muy alta Muy ingeniero Él me miraba así Por abajo Y yo le decía ¡Tío! Ya estoy Alcanzando tu estatura Él me dijo ¡Hum! Tú podrás ser un hombre grande Pero nunca vas a ser Un gran hombre Otra cachetada En la mejilla Primero me dijo burro Ahora me dijo Que nunca voy a hacer nada Y Yo venía muy Desde pequeño Con muchos traumas Compartí esto en internet En nuestro chat Cuando la hermana Sarita Estaba pidiendo Apoyo para No Dejar que estas leyes A favor del aborto Se declaren Aquí en Corea Yo comenté así Muy rápidamente Que Cuando yo nací Mis padres Eran jóvenes Muy jóvenes Yo nací Cuando mi mamá Tenía 18 años Mi papá Tenía 21 años Muchachitas Recién salidos De la escuela Sin embargo Por la debilidad Y por el pecado Ellos me concibieron A muy temprana edad Y Mis abuelos Ellos Especialmente Mi abuelo Papá de mi mamá Fue con mucha furia Tratar de forzar a mi padre Que se case con mi mamá Pero mi abuelo Papá de mi papá A ver que era muy muchacho Y que era un hombre De mucho futuro Porque ya Él estaba haciendo Arbaito en un banco Era empleado de banco Decía No, si se casa Le va a truncar la carrera Al hijo Y era el mayor De los hijos Mi papá Así que Se opuso al matrimonio Mi abuelo La encerró A mi mamá En casa Para que no saliera Por la vergüenza De estar embarazada Y Estaba la posibilidad De que Una muchachita De 18 años Sin Esposo Sin casamiento Voy a hacer la deshonra De la familia Muchos sentimientos Encontrados Muchas Cosas que se pusieron En juego Pero por último Se puso en juego Mi vida Y yo pienso Si hoy estuviéramos En esa misma situación Con toda esta presión De la sociedad Y a favor De todas estas leyes Que se cumplen Mi madre me hubiera abortado Y yo no estaría aquí Pero yo Y gracias a mi madre Todavía ella Un católica Que Tomó fuerza De Enfrentar A la sociedad Enfrentar A sus padres A sus hermanos A sus amigos Del colegio Ella todavía No había acabado El colegio No había acabado La secundaria Y empezar A trabajar Con una barriga Como madre soltera Solamente Por este servidor Que ustedes ven aquí Yo doy gracias A mi madre Por su valentía Y A pesar De todas esas cosas Dios fue misericordioso Con mi madre Y después De que mi mamá Se hermosió Después de dar a luz Ella Trabajó muy duro Se levantó De los suelos Comenzó a trabajar Ganar Con una mujer Que le gusta Los negocios Ella comenzó A invertir dinero Y allí fue cuando Mi papá nuevamente Al verla ya Más buena moza Más Latina Porque mi mamá En su época Era Miss Perú Creo La enamoró Mi mamá Y a mis Seis años Ellos se casaron Si usted ve La foto De la boda De mi mamá Y mi papá Yo soy el que Lleva los aros Así que Yo pienso Dios Tenía ya En el libro De la vida Escrito mi nombre Para que yo No pierda la vida Para que mi madre No hubiera abortado Él empezó Una obra En el vientre De mi madre Quizás el pecado Fue la causa No lo sé Quién soy yo Para juzgarlos Eran muy jóvenes 18 años 21 años Quizás yo hubiera Hecho lo mismo Pero Ellos Decidieron Llevar En mí Una nueva vida Y Dios A través de Mi familia A través de las circunstancias A través de Los problemas sociales Él me sacó De mi país Me llevó a Japón Y de Japón Como hijo pródigo Sin Dios Sin ley Sin nadie A quien Rendir cuentas Dios me hizo Perder todo Lo que había recibido Regresé al Perú No me acostumbré Traté de ir a Japón No conseguí una visa Y Dios me trajo a Corea Y aquí en Corea A mis 26 años Conocí al Señor Y fue una vez Una sola vez Escuchando un sermón coreano Con una traducción A medias en inglés Yo ayudando a traducir Del inglés al español Que el Señor me llamó Y me dijo Mi siervo eres tú Yo te he amado Desde ese momento Dije Señor Tuyo soy Haz lo que tú quieras Conmigo Tengo 21 años Aquí en este país Y Dios Todavía sigue Haciendo su obra en mí Ya la he terminado En la eternidad Pero todavía estoy En el proceso De ser completado Así que con todos Mis defectos Con todas mis Faltas y equivocaciones Yo sé que Dios me ama Y si Dios ha hecho Esto conmigo Con el carácter Con los errores Que tengo ¿Cuánto más Lo va a hacer Con usted Hermanos y hermanas Que son hombres de bien Y mujeres de bien Así que no pierda la fe Mi familia esta semana Me llamó Y me dijo Estamos orgullosos de ti Ellos son católicos Y sabemos que tú Estás haciendo una obra Muy grande ¿Por qué? Porque ellos saben Quién era yo Un fumador Un mujeriego Un parrandero Un bailarín De discoteca en discoteca No me perdía ni una Jueves Ladies night Viernes Free para los muchachos Sábados Ahí estaba yo Con el DJ Los domingos Bueno Un ratito más Como para Prepararnos para el lunes Pero así Infaltable en todas las fiestas Me dice Y tú ahora de predicador Eso nadie te lo cree Tú ahora Hablando de santidad Ya no fumas No Ya no tomas No ¿No te gustan las chicas? Bueno, sí Me gusta mi esposa Hasta ahí lo más Señoras y señores Esto es la obra Real que Dios Empezó en la cruz ¿Quieren una prueba De un milagro de Dios? Lo tienen aquí presente No es que sea perfecto Como dice el apóstol Pablo Pero prosigo a la menta Al supremo llamamiento Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amén Hacemos fuerte aplauso al Señor Aleluya No es que sea perfecto a la menta Amén Gracias.